Bueno amigos, buen día de nuevo. Bueno, conseguí tocar hoy en Malavkin, The Water is White, o Wally Wally, When the Pipes Play. Bueno, lo conseguí tocar con la gaita a pesar de que tengo una contractura muscular que me está fastidiando. Pero quería hacer este vídeo antes de dejar, porque hoy ya no voy a seguir, no quiero forzar. Bueno, lo importante que es, para aquellos que no sabemos leer partituras, lo importante que es entender el tempo y el ritmo de las tunes, de las melodías que tocamos. Porque, claro, lo que hacemos nosotros, los que no sabemos música, es memorizar los movimientos de los dedos y repetirlos hasta que suene lo más parecido posible a la melodía que queremos tocar. Bueno, yo me he dado cuenta con el tema de The Water is White, que hay que buscar la melodía. Y me he dado cuenta viendo un vídeo de una interpretación excelente que hace unos que se llaman Anquility, que tienen un canal en YouTube, y me he suscrito, como dije ayer. Y muy interesante. Y con ese tema, con When the Piper's Play, o Water is White, me he acordado que yo nunca me he sentido satisfecho tocando Mall of Kintyre, del gran Sir Paul McCartney. Porque no encontraba el tempo, y ahora me voy a dedicar a buscar el tempo. Un momentito, esto está húmedo, he estado practicando otros temas. Un momentito, esto está húmedo, he estado practicando otros temas. Un momentito, esto está húmedo, he estado practicando otros temas. intentar acercarse lo más posible al tempo. Yo en esta segunda parte, bueno, la primera parte no la he interpretado, no la he ejecutado bien porque no tenía bien colocados los dedos. Má lafkéntar. Má, ya en la segunda parte. Bueno, y ahí seguiríamos. Bueno, creo que voy empezando, cuidado, esto no significa que sea el tempo de Mall of Kintyre, pero empiezo a intentar entenderlo. Y creo que ahora ya podré hacer una interpretación con la gaita cuando consiga entender el tempo de la melodía y el ritmo, podré hacer algo más agradable, sobre todo agradable para uno mismo, que es el que lo toca y el que lo disfruta, porque en los casos de aficionados como yo, lo que hacemos es disfrutar, ser felices con la gaita. Y claro, somos felices cuando vemos que, caramba, hemos tocado, se parece más a la melodía, no buscamos la perfección, lógicamente, porque mucho menos, cuanto menos, sin tener ni idea de música. Pero, bueno, es un trabajo, es un esfuerzo, un endivo que hay que hacer y da un fruto y además da una satisfacción. Bueno, amigos, buen día. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.